Música Bienvenidos a CanCombies, mis coxicos y coxicos del Pantano Bueno, continuamos con el nuevo universo Ultimate, en este caso los X-Men También, como pasaba con Pantera Negra, a un precio reducido Esto costaría en su momento 10 pavos, que me parece bastante caro Pero aquí ya tenemos por 5, ¿vale? Y van a ser los 3 primeros numeritos de Ultimate, X-Men Guionizado y dibujado por el mismo Moco, que yo no conocía a esta artista y guionista Pero la verdad que está muy bien lo que nos presenta aquí Porque como hacen un poco aquí un símil a lo que fue los Ultimate X-Men de la época Del primer universo Ultimate, donde se intentaba captar a ese público joven Ya sabéis, ese público de los 90, de los 2000, donde pues se llevaba ese molonismo exacerbado Esas adolescentes, teenagers con las testosteronas hasta arriba Y aquí lo que vamos a tener va a ser pues una idea parecida Pero quizá adaptada al público que tenemos hoy en día, aficionado al manga y demás Y por eso este estilo de dibujo, lo cual a priori puede chocar bastante En una serie de los X-Men con este tipo de dibujo Pero la verdad que está muy chulo, yo no la conocía hasta el Pismo Moco La verdad que está bastante guay Y aquí vamos a tener pues además, como suele ser muy típico La típica historia de un grado de secundaria de una escuela japonesa Donde nos van a mezclar las historias un poquito de terror Como esta sombra extraña que cita a esta chica para hacerle entrega de este amuleto Que a este amuleto le va a otorgar el poder de convertirse en armadura Ese X-Men que muchos de vosotros conoceréis El cual pues cuando sufre algún tipo de peligro O tiene que enfrentarse a alguna amenaza o lo que sea Pues surge esta armadura que la protege y la envuelve Y le da pues los poderes de tener pues eso, una armadura gigante Que engolpea bastante duro y resiste mucho daño Y aquí tendremos como os digo ese misterio De quien le otorgarse poder, con que intención Iremos viendo que a lo largo de la serie No solo nos van a contar la historia de armadura Sino que otros X-Men de origen japonés Van a ir apareciendo también por aquí O sea que esto es una colección que poquito a poco se va a ir expandiendo Y vamos a ver muchos más personajes Y creando un poco esa nueva historia Este nuevo rollito de superhéroe Mezclado con terror muy ligerito Pero bueno, ahí lo tenéis Y a mi verdad que me ha entretenido bastante Así que tengo expectativas en que esto puede molar Y luego pues cuando empecemos a ver como se van uniendo las distintas colecciones Pues creo que va a estar bastante chulo Pero utilizar para la serie digamos de los superhéroes adolescentes Por aquí, por lo visto Estos X-Men que vamos a tener por lo menos desde el punto de vista De los que están en Japón Pues van a ser todos muchos chicos jovencitos El dibujo es una preciosidad O sea es un rollito manga Pero sí que tiene un poco ese ligero toque quizá europeo O un rollito fusión ahí bastante curioso Que la verdad que me entra bastante por los ojos Veremos a ver ese segundo tomo Aquí pues empezamos a ver un poquito ya El principal villano quién es Se empiezan a plantear los primeros misterios Vamos viendo como armadura pues va asimilando un poco sus nuevos poderes Y esos personajes secundarios que también van saliendo Y de momento es pronto pero no está mal Me gusta, me gusta el enfoque Me gusta lo que quieren transmitir A través de esta pues nueva actualización del concepto X-Men Y bueno, cositas frescas Veremos a ver qué tal Voy a like si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Si os venís más arriba Si os hacéis miembros de la hoja pantanilla Y no me voy a también conmigo Más recetas, más directas, más emociones, más cosicas ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!